Los residentes aseguran que es de prioridad que las autoridades municipales solucionan el problema de la cañada en el sector Los Chiripos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Fuimos aprobados el tape de esta cañada, aprobamos el tape donde ella tuvo que entregar al alcalde actual, Alex Díaz, donde el señor alcalde tenía que darle continuidad a los trabajos que dejó la señora alcaldesa. Nosotros como comunidad fuimos al ayuntamiento y el jefe o quien tiene que ver con medio ambiente vino a nuestra comunidad y dijo que sí, que era importante, era inmediatamente hacer este trabajo porque por aquí transitan los niños a la escuela de Villaverde. Como tú podrás ver, es un cáncer que hay en nuestra comunidad donde el señor alcalde se comprometió a hacer en los primeros 100 días, se comprometió a hacer las obras más pequeñas. Señor alcalde, esta es una obra muy pequeñita, una obra que no tiene ni 100 metros para el tape de esta cañada y para hacer dos comunidades felices, tanto Francisco Alberto Camaño como Villaverde. Nosotros le pedimos de la manera más pacífica, de la manera más adecuada, que mande el personal que se entiende con esta área. NTN, Robinson Polanco.